Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque volvemos con Skibidi Zombie Universe Esto es una locura Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil o el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el puño Si con el puño dais pa' suscribirte un poco, pa' y de activado Así que no suscritos con la campanita y va a bailar o todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Viendo los multiversos de Skibidi Toilet Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, maravilloso e increíble canal Así que por último os digo que sigáis en el ritmo que lleváis Apoyad mucho este y todos los vídeos Porque dentro de muy poco este croma de atrás caerá Y veréis el vídeo de mi nueva casa Así que prepárense Dicho todo esto amigos, ¿qué os parece si vamos a ver el nuevo capítulo De Skibidi Zombie Universe Además de otros capítulos que hay por ahí sueltos Del nuevo virus que ha salido ¡Vamos allá! Y aquí estamos, vale, recordemos Que estábamos en la batalla del G-Man Que en este caso es el bueno Es raro ir con el G-Man Contra el científico Toilet Zombie Que la verdad Da bastante miedito No sé vosotros Pero yo me hago caca viéndole Y... Así es como acabó el capítulo anterior Y empieza el siguiente Veamos ¡Disparo! ¡Madre! Bueno pues ya estaría Gracias a todos por venir ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿Le ha partido a la mitad? ¿Y se junta a las mitades? A ver es que a un zombie es muy difícil matarle Pero madre mía Se ha juntado a las mitades Dios Lo va a morder Lo va a convertir ¡Uh! Le ha caído un disparo ¡Dios! Ahora usa su láser ¿Es esta la batalla más épica jamás visto? ¡Madre mía! ¡Me trae ya dola épica! ¡Ay! El Astro Toilet Zombie Que me había olvidado El Astro Toilet Zombie Sigue por ahí Amigos Mucho miedo y mucho peligro con este ¿Qué hace? ¡No! ¡Dios! ¡No! Amigos El G-Man Ha dicho sus últimas palabras No ha podido con los zombies ¿Cómo? ¿Le ha lanzado? ¿Qué le ha lanzado? ¡Oh no! Le ha lanzado como un tipo de energía al núcleo Para hacerlo más fuerte ¿No? ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! Acaba de convertir al G-Man ¿Qué? Oye, oye Pero esto qué carajo ¿Eh, chaval? Pero, 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 pero ¿Esto qué? ¡Ja, ja! Esto sí que es una mejora Este G-Man se baja a los titanes Ahí va el Astro Toilet Zombie No hace nada el Astro Toilet Zombie Y el científico zombie Veamos Ahí usando su frecuencia ¡No! Y tiene Bueno, bueno Tiene un turbo reactor ahí El G-Man ¡Madre mía! Es que no O sea, está rotísimo Es imposible destruirle ¡Dios! ¡Puñetado! 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 ¡Vaya paliza! Amigos, el zombie está a un toque de morir Y se va Ya decía yo que era muy pronto Para que muriera el Skibidi zombie científico Que fue el creador del virus Era muy pronto Y por desgracia No hemos podido correr ¿Y qué es eso? Se acabó la mejora ¡Madre mía esa cosa! Por favor, ¿me puedes dar esa cosa a mí? Quiero probarla Quiero testearla en mi cuerpo ¡Oh no! El Astro Toilet sigue vivo ¿Cómo? El Skibidi se ha puesto delante de... ¡No! Nosotros nos encargamos Lo engancha ¡Ay! Se lo van a llevar seguramente para experimentar con él Al fin y al cabo se conoce poco del virus Y hay que saber Cómo acabar con ello Si este cameraman Pensaba que se iba a convertir en un zombie ¡Qué susto! Y se está viendo ahí ¡Eh! ¿Cómo? 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 Perdón, discúlpame ¿Qué ha sido eso? Autum Reacts No sé quién es Mamute Reagindo Tampoco sé quién es Gaming with Gary No sé quién es ARMHV No sé quién es Y Mr. Deckard No sé quién son Son youtubers Youtubers ingleses Pero ¿Quién es ese del centro en el medio? Amigos Soy oficialmente canónico En el Skibidi Toilet Zombie Universe ¡Esto es increíble! Monster Up I know you are seeing this video I fucking love you You are the best I love you Make a Skibidi with a lion Please And Isaac All your No voy a seguir hablando ¿Qué? Surveillance is underway ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, un momento Un momento No es por verme Que también es algo bastante guapo La veruda Si no es por ver Surveillance creo que era como la ayuda No, no me acuerdo Es underway Como que está O como que el resto está debajo del camino O algo así extraño Y SOS Salen pidiendo SOS y ayuda ¿Por qué? Underway es como que está bajo tierra Supongo ¿Pero qué está bajo tierra? ¿Estoy yo reaccionando bajo tierra? No, el verdadero virus Está bajo tierra ¡Dios! Bueno amigos Después de ser oficialmente canónico En el Skibidi Toilet Zombie Universe La verdad es que estoy bastante feliz Y le agradezco muchísimo a Monster Up Por hacer lo posible Ahora ¿Qué os parece? Si vamos directamente a ver Otros Skibidi Zombies No son esta serie Pero son otros que hay por ahí subidos Que pintan bastante bien La verdad Así que veámoslos Aquí tenemos el multiverso Del multiverso O sea Dentro del multiverso zombie Hay otro multiverso zombie Veamos Tenemos a unos Cameraman avanzando Este pobre Cameraman Que cayó frente a los zombies Avanzamos y ¡Oh! Un Drillman muerto Con sangre verde ¿Qué carajo? ¡Uy! Ese bicho ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! Chicos ¿No parece eso como una especie de SCP? O un catnapper Algo bastante extraño ¿Eh? ¡Ojo que la cosa sigue! ¡Ponen un detonador! ¡Explota! ¡Eh! No Va a morir Va a aparecer el bicho ese ¡Uf! Me da un mal rollo el bicho ese Avanzamos Un gnomo Vale Es como un gameplay de un juego de terror ¿No? Parece un Resident Evil O un Silent Hill Es increíble ¿Eso es la cura? ¡Ujo! ¿Cómo? Eh... Summon de... O sea Spawnead o invocad A TV Woman ¿Y la va a invocar ahí? ¡Uy! ¡Va! En buen momento llega a TV Woman Y se lo lleva ¿Se lo lleva justo dónde? A un sitio en el que ha logrado Atrapar a un zombie Para experimentar con él Es el zombie Speakerman mamadísimo Ahí está bastante chetado La verdad Se quedó bastante miedito Y están investigando con él Cameraman Speakerman Y la jeringa verde ¿Qué van a hacer? Dice Sí Adelante ¿Cómo? Va a abrir un hueco Y... ¡Ale clava la jeringa Que es la cura creo! Vaya Le ha mandado a Narnia Me da que al final No hay cura ni hay nada Se acaba de comer a un cameraman Va a propagar el virus Y al carajo Las experimentaciones Se la... ¡Uuuh! Esa cámara me ha muerto ya Y el Speakerman este ¡Madre mía! Oye Pero qué brazos tiene Este Speakerman Está mamadísimo F en el chat amigos Hasta aquí llegamos Y... ¡Ojo! Se lo ha clavado ¿Eh? ¿Funcionará? No fue... Se va... Pero hay que ver Si funciona o no ¿Funciona? ¡Oh! ¡Funcionó! Y ojo Porque aquí tenemos La continuación A ver En cuanto a vídeos Es una continuación Subida ¿No? Es un vídeo Que es como si fuera Una continuación Pero no está siguiendo Realmente un lore ¿No? Un poco extraño La verdad ¡Ujo! Vale, sí Es el mismo Speakerman Que acabamos de... De recuperar Entonces no entiendo Cuál es la continuidad De esto A lo mejor esto pasa antes Y... ¡Oh! Rompió la cuerda Y me da que chingamos ¿Eh? Aunque Aparece un Mini G-Man Bastante chetado ¿Eh? Lo va a matar El Mini G-Man ¿Eh? Escapa el cameraman Con un jetpack o algo ¡Uuh! Ahí va un rayo El Speakerman ¡Uh! Se lo tanquea Y... Adiós G-Man ¿Eh? Me da que el G-Man De ahí no sale ¡Ojo! La bombita Tres Dos Uno Tírasela Métesela en la boca O por el orto Haz algo con ella Venga Ahí tienes Pelotita Y a jugar No puedo Tengo furbo Y lo mata Un poco random No sé realmente Qué continuidad tiene esto Pero mola Mola ver Cómo se Se ha levantado Pues la bomba Me da que no ha servido De mucho ¿Eh? Y os enseñaré Tres leaks ¿Cómo? ¿Qué? Y aquí Un poco random esto Pero bueno Hasta ahí llegaría Un poco el capítulo ¿No? Y esto eran leaks oficiales Del capítulo que acabamos de ver O sea que están conectados Los dos canales O algo por el estilo Y eso habrá que ver Cómo funciona realmente Y cómo podemos enterarnos de todo Así que amigos Titanes Pickerman Zombie Titán Y ya que explote el mundo Por lo que ahora sí que sí El Tito León se despide Nos veremos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau Chau